... al Mayor General Mota Domínguez, Presidente del Instituto Nacional de Tierra. Reciba un cordial saludo bolivariano, revolucionario, antiimperialista, sino a la presente para manifestar los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tierra, por medio de sus diferentes especialistas de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, electos democráticamente por nuestros camaradas, queremos manifestar nuestro apoyo a la actual gestión que se encuentra evidente, ya que la misma en sólo casi 10 meses ha transformado de forma sustancialmente positiva nuestra realidad institucional al generar procesos de cambio que han permitido restaurar el hilo revolucionario con el cual nació esta insignia institución. Esta realidad se observa cuando se han entregado aproximadamente 60.000 instrumentos agrarios, los cuales representan una gestión eficiente. Se recuperaron 100 vehículos de los aproximadamente 150 extraviados y que no se tenía idea de su ubicación. Las condiciones de los sitios de trabajo estaban en el piso y durante esta gestión se están encaminando a consolidar una mejor infraestructura, la cual pretende dignificar los sitios de trabajo de los servidores públicos a nivel nacional. Se ha realizado una lucha intensiva por depurar la móvina fantasma, sincerándose la ubicación de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. En definitiva, se inició una lucha frontal contra la corrupción que dominaba en este instituto. Asimismo, las relaciones laborales con los trabajadores memoraron en un 100%, participando en la consolidación del modelo socialista de inclusión y en la búsqueda de la suprema felicidad para los trabajadores y su familia, lo cual se evidencia en la participación de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras en diferentes espacios institucionales, los cuales eran vetados con anterioridad y hasta oprimidos en el intento de su conformación. Todo ello en la gestión del mayor general Mota Domínguez, a pesar de haberla realizado con los pocos recursos que dejó la anterior gestión. Ante toda esta situación, las bases de trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tierra manifestamos nuestro descontento y consideramos que no se puede retornar a una época de oscurantismo, la cual pretendió eliminar todo sentimiento de humanismo en esta institución. De igual forma, consideramos que no debería volver a esta institución ninguno de los compañeros que forma parte del colectivo que acompañó en los últimos tiempos de su gestión al ciudadano ministro Juan Carlos Loyo, quien realizó una gestión de espalda a los trabajadores y trabajadoras, desmejorando progresivamente sus condiciones laborales y que en los últimos dos años fue propiciando una parálisis de todos los procesos en sus diferentes ámbitos de acción en este insignio instituto. Punta de lanza del proceso revolucionario. De igual forma, proponemos que si existe una situación que amerite la salida temporal del mayor general Mota por cuestiones personales, se designe como encargado al secretario general Armando Vega o al administrador Antonio Legio, quienes han sido parte de esta gestión y que asumirían las riendas de esta institución mientras dure su ausencia. Existe el presidente de su caso, amada presidente, quien se retiró a realizar su tratamiento y no dejó de ejercer sus funciones, siempre apoyado por el pueblo y por los trabajadores. Esto con el fin de dar continuidad a esta gestión que se ha caracterizado por ser humanista, congruente con los valores y principios de este proceso revolucionario, al dar respuesta oportuna a los campesinos, así como al dignificar las condiciones laborales de los trabajadores, quienes son los ejecutores de las políticas institucionales inmersas en este proceso revolucionario. Todo esto en el marco de la contundencia de sus últimos mensajes, donde se nos brindan las directrices y los lineamientos como voceros del pueblo que somos y asumiendo nuestro rol de servidores y servidoras públicos, tomamos esta iniciativa de ejercer la contraloría social en nuestro ámbito laboral. Solo con la justicia laboral y respeto por nuestra participación y opinión, podremos lograr una mayor eficiencia y calidad en el servicio prestado a nuestros hermanos campesinos. Por la inclusión y participación de los trabajadores y trabajadoras en los diferentes procesos de las empresas y organismos del Estado. Por la eficiencia, por la transparencia institucional, por mejores y dignas condiciones en nuestros lugares de trabajo, por la condición del trabajo revolucionario, con el comandante Chávez todo, sin él nada. Patria socialista, viviremos y venceremos. El Instituto Nacional de Tierras y del Ministerio de Agricultura y Tierra y de todas las instituciones que le competen a la dirigencia campesina. Nosotros como dirigentes nacionales campesinos, estamos en acuerdo sobre esta situación. Pero cuente con todos los dirigentes de todos los estados, que mañana se irán presentes, irán estar presentes aquí en el Instituto Nacional de Tierras y vamos a tomar una decisión, una decisión correcta sobre lo que está sucediendo en todas las UDT de Venezuela. camaradas, cuente con nosotros, porque aquí, a lado mío, de mi espalda, tenemos más de 250 dirigentes muertos. Y aquí estamos, con la bota bien puesta, camaradas. Les convoco a todos los campesinos, aquellos campesinos que ya tienen título de tierra y los campesinos que no se han dado respuesta desde el 2001 hasta esta fecha. Muchas gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes. Bueno, me quieren que les diga que estamos por la lucha, por nosotros mismos, ¿sí o no? Sí. Aquí hay mucha gente que no está acá. Hay muchos trabajadores que no están acá. Y nosotros estamos peleando por los beneficios de nosotros y los de ellos también. Cuando la gente baje de allá, a las cuatro y media, va a venir un grupo de trabajadores. Le vamos a dar un aplauso y le vamos a decir gracias por su apoyo. Aquí estamos nosotros. No nos importa si todo el mundo está o no está, nos importa que estamos unidos. La gran mayoría del instituto estamos unidos. Y sigamos así. Porque si nosotros no nos unimos, nadie va a pelear por nosotros. Eso es mentira. Así que, adelante muchachos. Aquí estamos, para la luz. Nosotros vivimos a los municipios. Y tratemos de aprender una cosa. Y es de que lo que asistamos es presemoslo. Es fácil. Fíjense, cuando le llegamos por primera vez al general Legio, él estaba molesto. Porque nosotros manifestamos con la quema de los documentos. Enseguida hicimos un escrito, se lo pasamos y pedimos una reunión. Y cuando el general presidente de la institución se reunió con nosotros, estábamos listos al principio. Pero después se dio cuenta de que nosotros estamos exigiendo un derecho, un derecho a una respiración limpia, un derecho a que esos documentos fueran revisados previamente, un derecho a que fuéramos consultados previamente, si estábamos de acuerdo con la quema o no. Y se dio cuenta desde allí, que él debía de trabajar engranado con nosotros. Y desde allí comenzamos a trabajar, de manera ordenada y periódica. Y nos dio resultado. Fíjense, al extremo de que ustedes pueden ver la institución, la fachada de la institución, e inclusive algunas reivindicaciones de nosotros acá y en el interior de la República. Fueron cambiadas las sillas, se reconoció que nosotros estábamos sentados en palitos de silla, escritorios nuevos. O sea, se comenzó a tomar en consideración, a recoger los cables, el peligro de la electricidad. Obviamente no se logró lo de la puerta de escape, porque no hay una conciencia clara con respecto a que nosotros no tenemos terremotos como en Japón todos los días. Y entonces se piensa que el terremoto va a ser mañana o después, pero no va a suceder hoy. Y nosotros debemos tener previsión. Ahora fíjense, con respecto a esta reunión, esta magna asamblea, nosotros deberíamos periódicamente reunirnos de esta manera. ¿Cuántas veces no hemos convocado nosotros a reuniones para poder consolidar un organismo laboral donde el trabajador tenga un contrato colectivo? ¿Es que acaso nosotros no tenemos derecho a tener un contrato colectivo donde se respete que cada seis meses se haga una evaluación y se haga un reconocimiento económico por el rendimiento y la calidad? ¿O se nos llame la atención si no lo hemos cumplido? Esas son las cosas que nosotros necesitamos. Es necesario que nosotros, cuando vayamos al campo, tengamos el equipamiento adecuado. Gracias a Dios, no sé si hemos sido picados por bichos, por alacranes, no ha habido ningún muerto, pero sí tenemos casos, tres casos, picados de garrapatas enfermas con una enfermedad que se llama riqueza. Es una enfermedad que da en los nervios y la persona pierde el control de sí mismo y tiene que tener, por século a século, mientras tenga vida, un tratamiento especial para que pueda conducirse. Eso ha pasado acá en el INTI, en el Guarisco hay un caso, en San Carlos de Cogede hay otro caso, y en el INTI central, ¿cómo se llama el ingeniero? El ingeniero Gerardo Pérez. Ese señor que trabaja con nosotros acá, él tiene ese problema. Entonces, por falta de equipamiento y por falta de tomar previsiones, aquí pudimos haber muertos picados por un bicho, porque nunca llevamos equipamiento, maletines de primeros auxilios, como en una oportunidad el capitán Otaiza oyó la propuesta y después salían en su carrito con los primeros auxilios, porque podemos cortarnos, podemos herirnos, nos puede picar una avispa, los antídotos, antibióticos, calmantes. Eso, si nosotros tenemos un organismo laboral que constantemente esté hablando con el patrón y le esté exigiendo los requerimientos, nosotros no los tuviéramos tan abandonados como los estamos. Es necesario que a aquellos obreros se les dé una dotación de ropa. Esta institución tiene 10 años y a los obreros se les ha dado una o dos veces. Solamente al personal de seguridad se les hace a que esta camisa y al personal de transporte. Pero por ser personal de obrero, no se tome en consideración con las botas de hierro, con los lentes de seguridad, con el casco y otras más. Ha sido difícil que puedan entender que eso no es un gasto, que la prevención es necesaria. Entonces nosotros mismos debemos estar unidos por otras cosas más que le suceden a las damas y que yo desconozco, pero que si ustedes pertenecieran a ese organismo, podrían decir, mira Piñango, pero en el caso del embarazo, mira Piñango, pero en el caso de la costumbre que me viene mensual, o mira Piñango, con relación a esto, el derecho que tiene el trabajador a no asistir a una condición porque esté indispuesto, y que no sea penalizado, perseguido o dejado, como en estos casos. Si nosotros tuviéramos un organismo de trabajo, de laboral, en donde nosotros tuviéramos esa voz, allí podrían ustedes recurrir y decir, mira, yo no puedo porque mi bebé tiene tres meses. Lamentablemente cuando cumpla ocho, cuando cumpla un año. Y que la institución vea la parte humana que es lo más importante. Porque la estructura se pinta, pero en cambio el ser humano se va deteriorando con el tiempo, va envejeciendo y va perdiendo su facultad. Y nosotros debemos velar porque tener la mejor comodidad posible. Está en las manos de nosotros que nos organicemos para que nosotros tengamos un buen contrato, no sería contrato colectivo, ahora se llama un pliego de solicitudes para discutirla con los patrones y que sean aprobadas notarías y llevadas al Ministerio de Comunicación para que posteriormente fueran respetadas por todas las administraciones, como sucede en todos los ministerios, como sucede en todas las empresas, y que lamentablemente aquí no pasa.